La tierra se había habitado por seres humanos Inventaron las armas, hubo guerras, muerte y revolución y se va a buscar a ti que somos una labra desde tu cielo. La checha de la humanidad te ha creado todo, y se da la voluntad y razón de vivir, tomando, matando, sin brazos. Un derecho de la humanidad siempre será historia, historia, historia tu será. La chula, la chula. La chula es la necesidad, no te desabajar, sin importarte nada, yo lo pido en revista, de las fuerzas de Cielosquía, y de tus madres no tienes la verdad. Historia, historia, historia tu será. Historia, 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 De verdad podrás pensar, estudiar y trabajar Cuando te vuelvas a ir a, siempre serás Un alabra de tu sociedad Que no podrás depender de tanta maldad Y siempre serás ¡Historia! 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 ¡Historia de la gran ciudad! ¡Cierta! ¡Historia! ¡Historia! ¡Historia!inizd No hay miseria, no hay dolor Cuando quieras, te tomas Verás que tengo razón, que tengo razón La mujer que hace chigar Sembrando su maldición Sin pensarlo más, sin pensarlo más Odio, que verdad es mi corazón No permitas, adorio y riesgo De los seres que se llevan cerca 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 Mi vida es mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo estás a pinche? Esto es chico malo. ¿Cómo estás a pinche? Esto es chico malo. ¿Cómo estás a pinche? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Esto es! Piénsalo, escremento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es un perro Aquí yo me lo quedo, me vayas en el cuello Estaba en la palla, yo como la verdad Saca, saca tu vientre, yo como la banda Yo como la verdad Succión policía, solo sabe lo más Es mucho cuidado, que se puede matar Succión policía, succión policía Que se haga con huevos Un saludo para los tíos Y por eso basta Y por eso basta La policía, no La policía, no La policía, no La policía, no Están todos esos caballos que les gusta bailar en el escenario Que se vea la meta, que están contentos cabrones Esto es, ¡Adiéntense! ¡Rata! ¡Rata! ¡Se desvite! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese! ¡Lasasas! ¡Aviéntese locos! ¡Eso no hace un peón, no me presenta! ¡Que hace un gato ni puedo saber avancar! ¡Y por tu lado ya nací! ¡Y por tu lado ya se fue para la acción! ¡Lasasas! ¡Ganasasas! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Aviéntese locos! ¡Lasasas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!